Música ¿Qué pasa? Soy Kille y estoy aquí con Sutra Que voy a enseñarle lo que es el maravilloso Y entretenido mundo de Smite En fin, vamos a jugar en modo arena Ya que es su primera partida Y yo tengo a Ares y le he recomendado que se coja A Poseidón por su ulti en área Y su magia en área Para poder asistirme a mi Y bueno, vamos a ver que tal nos da la partida Chuu, di algo Hola a todos, pues yo es la de Killer Samu ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Por cierto, recomiendo el canal de Chuu Que suba, di algo Pues yo subo juegos Principalmente que no son muy conocidos Pero también Mayormente Nintendero Así que está bastante bien Yo recomiendo que le estéis un vistacillo Eso es, siempre, siempre Tal cual Vale, pues vamos a empezar por este Yo voy a empezar a coger menos que es porquería Vamos Yo he empezado con una gotita Hostia, subió otra habilidad Sí, aquí ya te lo dan directamente Voy a bajar un belín el volumen del juego Creo que se oye demasiado harto Esto no te va a escuchar bien Y no me mola Bueno Vale, que es un tipo de arena, vente para acá Ya está, ya está, no te veo Espérate, espérate aquí A ver, ya, ya te vi Que guay está tu tío, ¿no? Uff Mi tío de estos pros Cogete tú ahora eso, ¿sabes? Si te lo dejan Hijo de puta Ah, si te lo llevas, te lo llevas tú De puta madre, entonces No, no, no Vale, vale, bueno Pasa nada Ah, este sí lo he cogido yo Vale, vámonos Vamos, no, vamos, no Para abajo, para abajo, para abajo Aquí es muy importante Defender que mataron dioses Hombre, si los matamos Guay Pero hay que matar su minion Y que los otros lleguen Así que sobre todo Vigila más el tema de los minions, ¿vale? Los dioses ya Eso ya es cuestión De que van a comer poco a poco Lo que no importa Es ganar habilidades y eso Por cierto, no vaya Estoy leyendo la habilidad, ¿eh? Yo tengo la ulti Pero Uuuuuh Ya, ya Vamos a empezar Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Sí, yo me voy a empezar a morir Ya vamos a empezar Con el tema 350 Vamos a ver Esto está rápido y para abajo Me gusta Sí, esto va a ser Esto va a ser muerta rápida, ¿sabes? Pero hay que intentar no morir Por eso tú Por eso tú Tú procura estar un poquitín más De atrás de la línea Vale, vale Mira tu esquina Para que sepa que ya se en cada cual Y pueda usarla Sí, sí Esa puede echarla más atrás, ¿sabes? Ahí están persiguiendo a un tipo De nuestro equipo ¿Tienes ya la ulti? Sí la tienes Sí, sí Pues mira Que voy a usarla, ¿eh? Repara Tú Mírame Que voy Que voy Ahí están Sí Yo he muerto, he muerto Da igual He morido Ya me he cargado yo a eso Es que me confundo Me confundo con el LOL Mira, 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 mira Que se cuelan Que se cuelan Matadlo a todos Esta es la puerta Que la vamos a evitar Cerrá la puerta Que se cae para el gato Voy a base A recargarme de maná Tengo mano maná Que se ducha Ay, Dios mío Corra Que vienen los bichos Venid aquí Estoy solísimo Ya voy, hombre Que estoy comprando cosas En el IKEA Me dejáis aquí solo Defendiendo Como si yo fuera El mejor de vuestro equipo Tú eras el mejor De nuestro equipo Lo sabes Amítelo Qué fe Mi primera vez En el emite La verdad que voy a morir Esto no lo puedo saltar Cuando eso huye Huye Porque no moramos Lo que estamos haciendo Es darle oro Al otro Me han dado asistencia No sé Por qué Porque habrá ayudado A matar a alguien A ver, voy Tengo 6 asistencia No sé ni cómo Lo estoy haciendo Yo ya tengo Mi ultimate ready Sí, eso ¿Cómo le das para que te avise? V, 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 R V, V, R V, R Que guapo A ver Que te he traído aquí al lado Hombre Ya, ya Que estoy concentrado Ay, ay, ay Ay Pues tu urti peta Tu urti Ah, usa la urti El pulpo ese La urti El kraken Procura eso Procura estar atento Cuando yo lo hago Vale Para poder hacer Mucha pupita Y cuando pueda Comprate la bota Hay con su cadenza Creo que voy a cambiar La tecla de la urti No me gusta El 4 Voy a poner el botón Este del ratón De la De los botones laterales Como tú veas De hecho voy a cambiar Ahora Ahora ya está Uy, cabrones Ay Tampoco vamos tan mal Sabes Hombre Vamos ganando En puntuación Vamos ganando En puntuación Y en muerte Mira El Dante Ese El puto amo Si, a ver Si, el Kukusclan Es el puto amo Si Si, aquí Los ma... Aquí los ma... Los ma... Los ma... Son unos puto amo El Kukusclan El Kukusclan Jajaja Y ya se queda con eso El... Antes... Antes era San Juan No San... Juan Juan O como sea Yo los llamaba San Juan Ahora es Ultimei Ultimei como está ¿Cuánto tiempo le queda? Ocho Pues ya sabes Párate Contento Cuando tú veas que yo voy para adelante En plan suicida Es que voy a por ellos Vale, vale Han puesto ahí un culo Voy ya Voy ya Voy ya Voy ya Voy ya Ahí va Vení para acá Pero espérate Que caigan Hombre Espérate que caigan Su ansia Pero yo creo que le he quitado vida Pero... Quitan más cuando están en el suelo Voy a ir a por... Cuidado por los vistos Que se me va a dar las manos Voy a... Voy a comprar Otra vez muerto N Yo sí Que haya morido Que vergüenza Vamos a ver Es que me compro esto Venga esto Cómprate daño mágico Cómprate mira Eh... Poder Eh... Una cosa que se llama Eh... Vara de... Sí Vara de... Tajuki De... De... Tajuki Vale, vale Y hay una armadura Que luego te digo ¿Cuál es? Que creo que era tela de Fosidón O tela de... No Leviathan Tela de Leviathan Perfecto Que te va a cachero Si no hay que atrever la mano Ay que me han dejado Ya Arde al infierno Jajajaja Ataca a la payo Payo, corre, payo, corre Guapo, ¿no? Última y ready Que voy, que voy Te quedan tres No, uno ya Te quedan tres Pues... Ya, 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 ya Ay, ya le he pillado Oh, pero ha muerto el cabrón Pero ha muerto Me sale aquí una barra Que me va sirviendo Eso no significa Eso que cuando... Eso es tu pasiva Cuando tratas de descargar Te mueve más rápido Por lo visto, creo Vale, vale, vale Es... Se llama... Bueno, no es paliza Pero se llama paliza, eh Yo no digo nada No llega a ser paliza Pero se llama paliza Viene, viene el Tana 3 Voy ahí a base Yo también Me parece que voy ahí Voy como voy Andando No te arriesgues a usar la B aquí Porque... Está muy directo Te pueden achatar que es directo Bueno, yo voy a pillarme Este es el asunto por debajo Solo protección Aquí sí conseguí oro muy rápido, ¿no? Claro, si aquí estás matando Cada porta de bichos Eso y vamos a coger Más defensa Y la buena era El pie del erizo Gana protección Porque a Dios Que a Marte o asista Este es bueno El erizo Pero no... Están reentando No tengo... Me morí He muerto Pero hombre, no te arriesgues Que estás Vamos a matar Tanato Tanato ¿Cómo estás con tu urti, guapo? Estoy... Estoy ready Pero no estoy aquí Bueno... Aguanta Vení para acá Ahí Ahí, ahí, ahí Me gusta a mí A mí me gusta a mí Así Así me gusta a mí ¿Qué? ¿Quién? El... El... El Chugue ese El Chugue ese El Chugue ese Eso ahí Que pase eso Que pase eso Toma ya Has pasado Eso que da más puntos Subirá ¿Qué te queda para el urti? El urti me queda 26 segundos La verdad es que ya que he usado Me voy para base Ay, que voy a morir Ay, que voy a morir Que me está dando una torre Vete para atrás Vete para... No estás riendo, hombre Es que no he dado cuenta Que había una torre ahí Básicamente Ha sido un fallo de... He salido más rápido que antes Mira, te voy a comprar Una especie De pasiva En... Un objeto principal No, en... En activo Te recomiendo una Que se llama Meditación superior ¿Sabes? Meditación superior Sí, te la recomiendo Y yo me iba a comprar Defensa mágica Era... Pier de erizo Era... Sí, pier de erizo Porque lo que hace Es que te pega un chute de mana Así no hay que... Hay que volver a... Bueno, mana Y también hay vida Joder, con el perro, tío Voy a morir Voy a morir Mira para atrás He muerto Tanato... Me estaba saliendo La caravilla de Tanato Sí, eso es porque Iba por ti Escucha el chucho Pero gilipollas ¿Para qué me va a echar? ¿Para qué ven? El chucho Le echa la caída al perro Chita Esto es vallada El partido, ¿no? Dios, como emite Con el hacha esa, ¿no? Eh, así es un tipo guerrero Mira el Tato El confiado Que porque te ves una cordaña No quiere decir que sea bueno Ese es el que me ha faltado Ese... Vamos Pasad, criatura nuestra Pasad, criatura nuestra Y la... La equipa esta de negro es buena ¿La que tenemos en este equipo? La negra es esta Que tiene la espada La negra tiene la espada Es que anda, eh Espérate que la veas No sé cómo sea Espérate La negra tiene la espada Ah, es rama Yo que sé Pero está aquí Esa, esa No va a poner ¿Qué? ¿La del otro equipo O la del otro? Sí, sí, la nuestra La Kali Esa sí Esa es una asesina Nota más Creo que era este Absorbe del efecto Parecido del control de masa Fuerte de la vea Vale, no No, en tres segundos Estoy en un desastre ¿Qué hay esto? ¿Qué hay esto? ¿Qué pasa? Eso es una... Una Urti Tranquilo Esa que no... Que no he hecho ceguera Y también silencio Bueno, pues Vamos a daño, ¿no? Vení conmigo, guapo Aunque sea matado a uno, tío Serías feliz Toma ya No, pues no lo has matado ¿Pero cómo me ha matado a mí? Joder, yo no entiendo nada Estoy reventado Y me mata a mí Madre mía, Kira Estaba en un tiro Ya, se estaba andando contra mí Pero bueno, estoy haciendo pupitas Creo que es lo que me interesa Ahora hay que ponerme un poco de poder mágico Creo que el bueno, bueno era el... Sí Aunque tenía cosas Por eso... ¿Cómo va tú? En plan... Tiene esto Tiene esto Tiene esto Fagi un poco común ¿Dónde está lo de Leviathan ese que me has dicho antes? Eh... Está en... Defensa física No sé si se llamaba Leviathan o la han cambiado Creo que la han cambiado Se llamaba Pierderizo Gana 5x3... No, es que había otro Es que le han cambiado creo yo Espérate, espérate Y lo busco, espérate Y lo busco, espérate Y lo busco, espérate Creo que le han cambiado el nombre, tío Otra vez Es igual, es igual Ya está Eh... Ponte poder mágico a Mocho, tío Si estamos ganando Un enemigo ha sido slaino Un ally ha sido slaino Vete conmigo Ja, ja, ja Te he muerto y dos personas Tú me has matado a uno Ja, ja Good for you, hombre He matado a uno He matado a uno Estoy más feliz que nada Ti, 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 ti Yo cuando me he matado a uno Mira, esto te apoya este Del... De HK Que tiene nombre de... De Legia El Tannato se está motivando, eh Tannato, que Tannato, mucho Tannato, eh Un respeto a Tannato A mi amigo A mi amigo Ay, ya me ha matado ya Madre mía No TRIPBALL KILL Dio, me está reventando Socorro Corran 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 Oh, el Shack está... Era lo... Si, si, está muerto Está muerto Está muerto, pero está dando, eh Lo que importa es que el Shack está dando Pero bien Pero bien Si la... La llevamos 100 puntos de comparación, leche Ponte a poner mágico a Mocho Estoy muerto y subo de niva ¿Cómo te aplica eso? Vamos por ello A ver, que tengo de ulti, eh No me falta Vení conmigo, guapísimo Ja, 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 jaad A no que la he echado ahí. Yo creo que podría pasar que me ha botado la flecha en el escudo. ¿Quién dispara eso? El flipo ese. Es que... El enano se lanza como onda, tío. Dante está de un atanto. Oh, he matado a uno. Otro. ¡Has matado a Thanatos! Te da vergüenza, hombre. ¡Vamos! ¡Aquí en medio! Tiene la ulti. ¡Echala ahí en medio! Te da vergüenza, chalas, ya. ¡Toma ya! ¡Paliza! ¡Hamos ganado! Salgo yo ahí en pantalla y todo, eh. ¡Vime! Está... A ver tú, lo que muera cuando nos gana... Como se ponen los dioses. Se ponen a ser tonteros a los dioses. Bueno, pues yo lo pues... He bloqueado, gemas, smite. Como ya, pues... Pues yo... Gracias a Chu por esta experiencia. Es su primera partida. Espero que nos salga la pasapipa. Y repitamos junto a Can of War, que no puedo... Acompañarnos hoy. Por supuesto. Estos serán vicios máximos. Serán vicios... No. Estos serán vicios máximos. Porque como es... Sí. Junto con Archei. Chiste malo. Hombre, Archei Pro, Archei Pro. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, like favoritos. Y visitad el canal de Chustra. Y Can of War, ya sabéis. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!